Pastor, no sé si usted ha escuchado o ha leído acerca de los rumores que dicen que Putin está muy enfermo de cáncer, que hasta ha estado como de cierta forma lo han tenido escondido y después más bien él saca fotos andando en caballo, sin camisa, para exponer que es muy fuerte, pero que en realidad esos dicen que es como lo que está haciendo es desmintiendo los rumores, porque en realidad él está muy enfermo. ¿Él podría llegar a morirse? ¿Igual Rusia seguiría con su plan o Putin es parte central de lo que está sucediendo? Bueno, eso de que Putin esté enfermo, ¿verdad? Pues no lo creo porque Antier se acaba de retratar, después de que Biden salió de Arabia Saudita, se reunieron en Irán el presidente Putin, el líder de Irán y Erdogan el presidente de Turquía, los tres. Y ahí están las fotos, los tres reunidos, o sea, él no está aislado, es una fotografía de hace uno o dos días, que está en todos los medios de comunicación mundiales, y pues él goza aparentemente de una salud extraordinaria, porque es yudoka, cinta negra en yudo, él corre todos los días, tiene una alberca de congelos cerca de su casa, donde se va a baños de agua fría. Entonces, ¿quién sabe respecto a estos rumores y especulaciones, no? Pero en el caso de que Putin no figurara como lo creemos que va a figurar en los últimos tiempos, y surgiera alguien detrás de él, no hay detrás de él hasta ahorita ningún candidato. Ahora, la inteligencia, el plan, la forma como él percibe el mundo, no hay nadie en Rusia actualmente que pueda realmente tomar su papel. Así que creemos que Putin es una figura que ocupa un lugar predominante como protagonista en las profecías de los últimos tiempos. En las siguientes elecciones, que todavía estamos a dos años aquí en Estados Unidos, de que se elija un presidente, ¿Usted cree que esta persona nueva, qué rol va a jugar en todo este conflicto con Rusia? Perfecto. Hay una profecía en el libro de Daniel, que es realmente el bosquejo principal para todos nosotros, que nos gusta estudiar las profecías bíblicas. Y es la profecía de la famosa estatua del rey Nabucodonosor. Esto es importantísimo para todos ustedes que nos escuchan y que aman el estudio de la escatología o de las profecías de los últimos tiempos. El capítulo 2 de Daniel nos da un parámetro para que de ahí no nos salgamos. Esto es importantísimo porque esta es la razón por la cual muchos se han desviado. ¿Cuál es este parámetro que se nos ofrece en el libro de Daniel, capítulo 2? Que esta estatua representa a todos los gobiernos mundiales desde hace 2.600 años, o sea, desde el tiempo de Daniel. Daniel vivió 600 años antes de Jesucristo. Y en esta estatua que tuvo el rey Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, la cabeza de oro representa, esto es bastante conocido, a Babilonia, que actualmente es Irak. Los brazos de plata representan al gobierno o al imperio que derrubó a Babilonia, que fueron los medos y los persas. En tercer lugar, sabemos por la historia que Alejandro el Magno derrotó a los persas y a los medos. Y finalmente el imperio romano derrotó al imperio griego, aunque absorbieron la cultura helénica. Y desde entonces, desde el imperio romano, no han surgido imperios. Pero la Biblia dice ahí en Daniel 2 que de los pies de la estatua que representan el cuarto imperio que fue Roma, que fueron dos piernas. Esto es importante porque Roma se dividió en dos. Se dividió en Constantinopla o en Estambul, actualmente es una de las ciudades de Turquía, y en Alejandría, en el oriente, en el occidente. Entonces, en el oriente, Roma estuvo en Estambul, ahí se dividió, y en el occidente, en Roma, o en todo lo que fuera parte del imperio griego y del imperio romano. Desde entonces, estos diez dedos van a ser los que representan la última forma de gobierno mundial. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando Daniel ve la visión y Dios le da la interpretación, dice en Daniel, capítulo 2, versículo 34, Estamos mirando, le dice Daniel al rey Nabucodonosor, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió de la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. Vemos más adelante, lo vamos al versículo 44, 45, del mismo capítulo 2 de Daniel, que esta piedra es Cristo, y vemos que Cristo, cuando Él venga, golpea los pies de la estatua, que son las diez, las diez naciones que formarán la última forma del gobierno mundial del anticristo. Entonces no va a haber más imperios, no va a haber más naciones, y estas diez naciones están representadas en el libro del Apocalipsis, lo vamos a ver más tarde, por diez cuernos, que formaban otra parte del gobierno, la confederación política del anticristo. Pero aquí notemos algo importante, cuando la piedra golpea los pies, se derrumba la cabeza, los brazos de plata, el vientre y las piernas. Se derrumba la cabeza de plata que es Irak y Siria, porque en los tiempos de Daniel no había la división entre Siria e Irak, era la Mesopotamia y formaba parte de lo que es Babilonia. Entonces, Siria e Irak van a permanecer hasta el final de los tiempos. Esta es la perspectiva bíblica. Número tres, Irán, que forma parte de los Medos Persas o de la Persia Antigua, porque en 1935 se cambió el nombre de Persia a Irán, vemos nosotros que va a formar parte de los gobiernos de los últimos tiempos. Esto es importante, sigamos haciendo con cuidado. Y en cuarto lugar, las dos piernas de hierro que desembocan en los diez dedos, sabemos que los imperios de Grecia y de Roma del Antiguo Testamento van a formar parte con Irak, con Siria y con Irán. Y tenemos precisamente en el mapa político, geopolítico de la actualidad, que Siria, Irán e Irak son aliados con Rusia y con China. Y por otro lado, tenemos que la Unión Europea se está desmoronando económicamente, pero lo que era el Imperio Griego y lo que era el Imperio Romano tendrán que ser cinco naciones que se junten con cinco del Medio Oriente, que incluye a Siria, Irak y a Irán, que formarán el parte del anticristo. Entonces, esto es importantísimo y esto es tan claro como el agua. No podemos hacernos ya más a ningún otro lado. Estas naciones son las que van a formar parte de esta confederación política de los últimos tiempos, por lo que deducimos que Estados Unidos será completamente evaporado, va a desaparecer o pasará a segundo y tercer plano de su supremacía política, económica y militar, pero Estados Unidos y el continente americano no figuran en las profecías de los últimos tiempos. Siempre que me dices eso, entonces me pregunto, ¿deberíamos pasarnos a vivir a otro lado que no vaya a ser evaporado? ¿O falta mucha? No, 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 Rebeca, al contrario, ¿verdad? Ahora, si el continente americano no forma parte es porque en Estados Unidos en esta nación es la nación con más cristianos. Y ahorita ya casi China e Irán, es impresionante el crecimiento de las iglesias también en China y en Irán, pero vamos a desaparecer. O sea, cuando todo esto se ha formado, la iglesia ya no forma parte aquí del escenario mundial. Así que estemos tranquilos donde vivamos y donde vivamos que nos agarre el rapto. Ok. Pastor, ahorita con todo esto que estamos viendo en Estados Unidos y en toda América de la inflación, los problemas económicos, ¿todo esto es el preámbulo para esa evaporación y para ese desboronamiento? Sí, claro, porque Estados Unidos tiene actualmente una deuda de 30 trillones de dólares. Ahora, la pregunta es por qué con una deuda tan alarmante Estados Unidos no ha sucumbido, no ha sido derrumbado como nación, simplemente porque el dólar se mantiene como el modelo de la moneda para comprar el petróleo. Entonces, si Rusia y China logran que el dólar ya no sea el modelo que rige actualmente el mundo entero, las naciones del mundo, desde la cumbre Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, y logran que el yuan o logran que la moneda rusa pueda suplir al dólar, Estados Unidos desaparece. Eso es por un lado. En segundo lugar, el gobierno actual de Estados Unidos ha llegado a un punto de degradación moral como jamás en la historia había pasado con esta nación. Y sabemos claramente que se está promoviendo lo que se conoce como la ideología de género, donde el presidente Biden está imponiendo, ¿verdad?, baños para niños, para niñas, igualmente, que se enseñe en las escuelas, en las primarias y a los más chiquitos, que se vacune a los niños, que es el más grande crimen que pueden hacer actualmente, abusar de estos niños, cuyos ángeles, dice Cristo, ven a Dios todos los días, los ángeles de los niños. Así que meterse con los niños, para Dios, es una cosa, ¿verdad?, alarmante, y no se va a quedar Dios con las manos cruzadas. Así que Dios tiene que hacer algo. Y vemos ahorita, precisamente esta semana, que ya hay una sequía tremenda en Texas. Miles de cabezas de ganado están siendo vendidas en Texas, porque no hay pasto por la sequía, el calor, la falta de lluvia. Vemos también la inflación. En Phoenix, Arizona, hay colas de cientos de carros en los bancos de comida, porque está comenzando a disminuir los alimentos. Entonces, Estados Unidos se encuentra actualmente bajo el juicio de Dios. De eso no me queda duda alguna. ¿Por qué? Porque es una nación que después de Israel, simplemente, es la nación a la que más ha bendecido Dios desde la Segunda Guerra Mundial. Y hay un principio en la Biblia que dice, al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con otras personas en la pestaña de compartir. Y también puedas darle like a este video y suscribirte en nuestro canal para que puedas disfrutar de mucho contenido que vamos a estar compartiendo acá en el canal de YouTube de Enlace.